Además, no nos podemos apartar de la realidad que conocemos y vemos en pantalla a periodistas que se jactan de ser profesionales, de tener estudios universitarios y salen con cualquier estupidez al momento de hablar. En todo caso, preparación, pero seguimos con muchísimas... Además, no nos podemos apartar de la realidad que conocemos y vemos en pantalla a periodistas que se jactan de ser profesionales, de tener estudios universitarios y salen con cualquier estupidez al momento de hablar. En todo caso, preparación, pero seguimos con muchísimas... Además, no nos podemos apartar de la realidad que conocemos y vemos en pantalla a periodistas que se jactan de ser profesionales, de tener estudios universitarios y salen con cualquier estupidez al momento de hablar. En todo caso, preparación, pero seguimos con muchísimas... Además, no nos podemos apartar de la realidad que conocemos y vemos en pantalla a periodistas que se jactan de ser profesionales, de tener estudios universitarios y salen con cualquier estupidez al momento de hablar. En todo caso, preparación, pero seguimos con muchísimas...